Justamente hace poco, en abril, creo que ya hace dos semanas, viajé al CET. El CET es un evento de educación y tecnología. Se desarrollan en distintas partes del mundo. Está el BET en Londres, también hay un BET en Brasil, ahora viajo a Lista a Estados Unidos, también está el CIMO en noviembre en España. Digamos, hay diversos eventos que se dan y se trabajan sobre cómo se incorpora la tecnología a los espacios educativos. La verdad es que en los distintos espacios, ya sea del Reino Unido, ya sea acá de Estocolmo o de Estados Unidos, lo que vemos en realidad son un montón de empresas que desarrollan, no solamente temas de dispositivos de hardware, como puede ser computadoras, toda la parte de impresiones 3D, toda la parte que tiene para los proyectores, que vi justo en Suecia, que son proyectores que ahora se proyectan en el piso para que se puedan trasladar a cualquier lugar de la escuela y que no queden fijos, eso me pareció como muy interesante, pero digo, acá el tema está en la visión pedagógica de cómo se da esa incorporación, y me parece que eso es lo sustancial, y creo que el key de la cuestión, más allá que en Suecia, para tomar algunos datos, las escuelas ahí son como las charters, se llaman así, son charters escuelas, son semiprivadas, pero la mayoría son públicas, piensen ustedes que el 40% del presupuesto municipal se destina a educación, y ese destino es un destino que se utiliza para un montón de cosas, no solamente en compra de dispositivos, y acá hay un punto crucial, que ellos piensan muy a largo plazo, y me parece que esta es una diferencia fundamental al momento de la inversión, yo siempre digo que todas las inversiones que se realizan en tecnología tienen que tener un plan a largo plazo, y ese plan a largo plazo tiene que ver con por qué se compra, cómo se compra, qué visión pedagógica tiene, cómo es la inclusión de las aplicaciones de software que están adentro de los dispositivos, cuánto va a durar ese, digamos, el dispositivo que se compra, no es lo mismo comprar una tableta que comprar una computadora que tenga un procesador Core i3 o Core i5, digamos, hay muchas diferencias, y me parece que esta planificación que tienen, me parece que es sustancial desde el punto de vista no solamente de la innovación, quiere decir, no es que ellos compran dispositivos de última generación, como puede ser una IAPC, para trabajo con docentes, sino que piensan en lo que usan y en función de eso compran dispositivos y compran un montón de herramientas o cosas que acompañan. Piensen ustedes, por ejemplo, en Suecia, ahora hay todo un movimiento de la certificación académica en línea, es decir, que vos te podés certificar en lo que vayas a estudiar directamente con empresas de desarrollo de este tipo de soluciones en línea. Todas esas cosas son las que vienen, después estuve viendo desarrollos vinculados, por ejemplo, a orientación vocacional a través de la inteligencia artificial. Como ustedes saben, la inteligencia artificial es algo que en todos los eventos donde voy es lo que más los docentes están visualizando, y acá me parece fundamental que es el rol docente. Yo lo digo en todas las notas, más allá de obviamente que Suecia tiene un sistema súper descentralizado, cada escuela elige qué comprar, cómo comprarlo, cómo utilizarlo, me parece que acá el rol docente, el rol preponderante que le dan desde su formación, tienen todo un sistema de créditos, hay un sistema donde se evalúa la función docente con la función del tutor que tienen, más los estudiantes. Ahora Natalia, la verdad es que está buenísimo todo lo que estás planteando, y hay que hacernos la pregunta, volver un poco a la realidad de la República Argentina, al sistema educativo que se maneja en nuestro país, ¿hay alguna posibilidad de adaptar algo de lo que se ve en estos países primer mundistas en nuestro país? Sí, yo creo que ahí, cada vez que me preguntan, lo primero que digo es, el copy-paste, que llamamos nosotros, nunca sirve, porque es otra cultura, otra forma de, primero, tienen otras, digamos, otras dimensiones, la Argentina es un país, ni hablar Brasil, México, digamos, son enormes, y tienen un montón de población distinta a la que tienen en Europa, ¿sí? Eso para empezar, más allá de una cuestión de distribución de recursos. Me parece que nosotros tenemos en la Argentina, o tuvimos todo lo que fue el plan Conectar Igualdad, que fue único en el mundo, digamos, Uruguay también lo tiene con Ceibal, pero en menor proporción. Entonces, ahí me parece fundamental que hay algo que yo siempre pregono, y que tiene que ver con la innovación docente. Acá, los docentes tienen, digamos, en todas las escuelas públicas, tienen las computadoras y trabajan, pero también hay una cuestión cultural, que es ese trabajo que nosotros estamos llevando adelante hace mucho tiempo, con la formación docente, que tiene que ver, uno, poder trabajar con los institutos de formación docente. Me parece que ahí es el quid de la cuestión, eso es un trabajo que hace muchos años hace el Infod, pero digo, en poder trabajar en que los docentes, esto trayendo cosas de Suecia también, en cómo se puede trabajar en los docentes desde su formación inicial, en una mirada de que cualquier dispositivo o aplicación que sea nuevo, porque todo el tiempo están cambiando, siempre tenga una mirada pedagógica. Y me parece que nosotros tenemos acá en la Argentina, yo llamo como el triángulo, que son docentes que recién se están alfabetizando de manera digital, los docentes tienen un montón de cursos abiertos y queratitos en un montón de plataformas, pero digo, ¿qué hacemos con los que están en la pirámide más arriba? Que son los que yo llamo los pioneros y los pioneras, los que más quieren integrar la tecnología, pero siempre con esta mirada de innovación. Y tenemos muchos, y eso es lo interesante, es que la mirada pedagógica que el docente tiene acá, con todas sus complejidades, sigue siendo cómo se integra la tecnología desde una mirada pedagógica. Y me parece, yo visitando las escuelas, los docentes hacen mucho de eso, pero también al interior del país requieren mucha formación, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, La Rioja, todo el tiempo los gobiernos nos están llamando para decir nosotros también queremos, obviamente gratuito, ¿no? Natalia, y es un gran disparador y un gran análisis que, por supuesto, nos va a meritar otro encuentro porque es sumamente interesante agradecerte y pedirte disculpas por la escasez del tiempo televisivo. Te mandamos un cariño grande y gracias por mostrarnos esta realidad. Gracias a ustedes y sigamos trabajando para mejorar la educación acá en el país, también mirando al futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!